hola chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal hoy os traigo el vídeo que nos encanta a todas de compritas en aliexpress del mes de bueno lo subo este mes de septiembre aunque este mes he hecho otras compritas que ya habréis visto los vídeos pero los de aliexpress si hago me gusta acumularlo todo y grabarlo y publicarlo pues el último o casi el último día del mes bueno deciros que son muchas cosas vale entonces no voy a poner links porque algunos ya no están disponibles otros han subido de precio etcétera si alguna o alguno si está interesado en alguna cosa me lo dejáis en comentarios y yo sin problema lo busco y lo pongo y si ese no está y encuentro uno parecido pues lo mismo lo pongo y ya está vale dicho esto mira todo lo que tengo en esta caja que obviamente no la tiene que es súper bonita de hispanais y voy a ir enseñando todas las cositas que hay aquí dentro así que nada tómate un refresquito un té una agüita lo que te apetezca porque el vídeo lo siento esta vez va a ser un poquito larga pero si te interesa te quedarás hasta el final bueno pues aquí un poquito de estos de ti muestrario a mí me gustan los que vienen con aro de metal este lo he cogido para poder poner todos los copes y ya aquí ya pondré directamente también la reseña que os haré de los covers de hispanais porque bueno me va a resultar más cómodo tenerlo colgado y así podría poner el nombre a quien me vale otra cosa voy a ir así cogiendo tal cual de la caja estos botecitos que repito y repito porque he cogido dos packs creo que en cada uno viene en 10 si no estoy equivocada hay de diferentes gramos este me parece que eran de 20 me viene muy bien porque tengo que organizar todavía muchos mix que los tengo en en un cajón entonces me vienen genial porque así los organizó los etiquetos si es de algún swap o de lo que sea y quiero saber quién lo hizo por la temática pues me viene muy bien los cogí porque estaban de oferta y siempre los cojo cuando los veo que los han rebajado mucho hay con la tapa blanca negra y transparente y como yo siempre lo sigo cogiendo con tapa negra pues una manía lo sigo cogiendo con esta tapa que más aquí bueno esto me lo regalaron no me acuerdo así esto me lo regalaron con esto mirad que mariposas tan chulas son como de tela con un brillantito estas las he cogido porque quiero hacer unos tips de práctica y van a ser simplemente para adornar esos tips las veo demasiado delicadas la tela para ponerlas en la uña a la hora de ducharte lavar los platos y tal o no sé que también se puede usar pero bueno yo lo voy a usar para esto son súper bonitas y el vendedor me regaló esta pegatina de halloween que era súper graciosa luego otra cosa que vi muchas veces en en fotos de instagram etcétera pues mariposas enteras y resulta que algunas son dibujadas pero muchísimas son para uña larga claro está aunque diferentes tamaño pero bueno tiene que ser una uña por lo menos un 3 o un 4 y son mariposas que separan las dos alas y pones una en cada uña y queda súper súper bonito y me encanta de hecho estoy deseando de estrenarlas tienen unas cuantas que más estos tips de aquí que estos es que os los quiero enseñar todos juntos los puse todos juntos y se llaman tips gel x son de uña entera digamos y bueno son tipo otras marcas que venden los kits con la lamparita y tal que los quise comprar para probar aún no los he usado creo que mi próximo ser como lo tengo que hacer rápido y corriendo me lo voy a hacer con esto y ya os contaré qué tal son estos por ejemplo eran si no me equivoco los almon medio vale son es que quiero que se vea bien no son excesivamente largos a ver para la largura que yo estoy acostumbrada que yo en un molde mínimo me hago un tres un cuatro pues para mí esto es mediano a lo mejor para otra persona es corto o sea es muy largo me refiero y a lo mejor para una persona esto es excesivamente corto había diferentes medidas que podíamos de dónde lo saco de esto que podíamos ir escogiendo lo sacado de éste este es el estileto medio he dicho al mundo me parece pero no el almond el almendradito es este de aquí veis que la punta es un poquito más ovaladita perdonadme que se me seca la garganta así que no sé si me pondré el almond o ese ya veré pero sé que me lo voy a hacer con esto cogí este cogí este luego cogí este que era él y estos me encantaron voy a coger uno grande para que se vea bien esto es cuando haga el curso de pintura crítica de un set que bueno voy a copiar y lo pondré en instagram que es copiado obviamente porque me encantó y venía con estos tips madre mía mirad qué bonitos son tis así que ya vienen con bastante curvas son como en bailarina y tienen el dibujito del corazón mira qué chulo están muy bonitos con justamente el cero pero debe ser el gordo que un poco más feo el pulgar y el otro que me cogí sí que es bailarina mediana que es este de aquí los cogí para probar para ver qué tal resultan y bueno pues eso cuando no tengo ganas de construirme las uñas y me lo quiero hacer rápido y corriendo pues este es un sistema yo tengo el kit de hispanais pero tengo solo los tips estileto entonces bueno me va a ir muy bien muy bien la verdad es que tienen buena pinta ya os diré cuando los use porque esto realmente se ve cuando obviamente no serán tan buenos como los de la marca perdonadme aprex o apex o algo así se llama pero esos creo que la caja van en como 40 a 50 euros esto me han costado dos tres euros entonces claro y me he podido comprar uno dos tres cuatro páquetes diferentes con muchísimo menos precio otra cosa que tenía mucha curiosidad tenía muchísimas ganas de tenerlo son los dual system que diréis guau pues todo el mundo los tenemos y yo también tengo los típicos pero estos son diferentes ya he visto algún vídeo en youtube también lo he visto por instagram las fotos y estos bueno me lo voy a poner aquí porque con estas uñas no me vais a ver justamente esta tengo algo esta por ejemplo bueno no me vendría bien este molde pero para que veáis se pone ya hay algún vídeo enseñándolo se pone aquí el dual o sea no es de estos es diferente a los otros que siempre habíamos visto vale se pone así creas tú la largura y luego haces lo de arriba de aparte ahora ya no sé dónde lo cogió bueno lo dejo y luego lo busco y este es el mismo sistema pero es almendradito de uña entera y dije pues mira para el poligel o vergel agrigel como quiera llamarlo cada marca lo llama de una manera supongo que porque debe tener composiciones diferentes no sé eso creo o por la marca no tengo ni idea pues digo lo voy a coger también lo voy a probar ahora tampoco me acuerdo de lo que soy como dory me voy a pez que más estas maripositas de aquí va a mira qué bonitas estas son así como de deben ser como de resina hay diferentes tonos me parecen súper preciosas con el estudio no veo ninguna apertura como sacas esto de aquí dentro normalmente esto tiene ale que tonta se desenrosca toda la caja que bonitas por favor está así que me las pondría en la uña porque son más duras lo que pasa es que está como tener un golpe seguramente te la cargues pues si no para mostrar yo pero para alguna foto una aquí por favor hombre no justo aquí no pero es para que se me aguante mira qué bonita no me parecen preciosas la verdad que chulas que chulas otro que cogí hicimos pero yo creo que no cogí hicimos de flores tengo que mirar bien yo creo que cogí de frutas que es lo que quería y este me ha mandado de florecitas pero bueno también son bonitos la verdad que hicimos tengo muy pocos pero ahora me ha dado porque quiero tener quiero un capsular en capsular y tener fino hicimos pero pensaban que eran de frutita pero bueno igual me equivoqué yo y pedí esto no lo sé pero también están bonitos que más me dejo por aquí ayer me dejo esto esto que os voy a hacer reseña son dos puntas de estas que dicen tres en uno o cinco uno está la tengo que limpiar bien que ya la usé para quitarme aunque una me quité con esta no me acuerdo me quité unas uñas con así las del curso que me hice el sábado las rosas me lo quité creo que no sé para eso bueno no si no me acuerdo y me fue muy bien me encantó me lo quito súper bien está la roja es para semi permanente y esta sería para gel o acrílico hay más fuerte que ésta que a un poco para acrílico iría mejor está pero bueno con ésta también creo que es más que suficiente yo me la voy a me voy a quitar este set lo voy a grabar para que veáis cómo va ahora cuando monte el extractor 1 el aspirador extractor cada gente lo llama de una manera y me ponga adelantada que si no me llena de polvo y una mascarilla y ahora me quito el set y lo voy a grabar para que veáis la reseña de éste cuando me tenga que retirar el semi o uno de estos tips que se retira con una fresa más suave me lo haré con ésta que es la roja la verdad que como os digo pinta muy bien me gustó mucho al principio dudé en comprarlas por el tema de la punta porque pensaba que era como algunas visto algunas doradas que la punta es como muy recta y lo de aquí corta la verdad es que esto aunque roce sin querer la cutícula no no corta sigue con cuidado no pero es como un pelín redondeada aunque aquí parezca que no tiene nada de punta redondeada no es así como os digo cortada en plan muy lineal está muy bien la verdad es que hay perdonado están en amazon también no sé si eran las mismas o no laura usa las de amazon laura night le va muy bien y otra compi del grupo este no recomiendo pasó el enlace de éstas de aliexpress estaban súper baratas ahora creo que están más caras porque me quería coger para tener de repuesto porque da igual las fresas que te compres por muy buenas que sean al cabo del tiempo van perdiendo y se van desgastando y digo a comprar otras dos si me gustan y me las guardo pero ahora subió de precio entonces cuando cuando vuelva a bajar de precio es cuando tengo en mente comprarme las así que nada hasta aquí es el vídeo de completas de aliexpress espero que se haya gustado no nos vayáis por favor tiene falta una cosa me había dejado lo más bonito para mí para el final esperamos esperamos que haga sitio no sé si va a a ver mirad por favor es que me encanta me encanta me encanta es una cajita vale aquí trae como un imán que se pega este material parece como un cartón duro aquí viene como una esponquita y mirad que tarritos por favor todavía la tengo vacía porque tengo que decidir que pongo aquí si pongo alguna bisutería unos brillantitos si pongo decoraciones varias popurrí no lo sé tengo que mirarlo van así encajados son súper bonitos había la caja dorada con los botes dorados o plateado con rosa o plata con plata y eso también lo venden suelto los botecitos yo le pedía al vendedor si podía ser la caja en rosa y los botecitos en rosa me parece que hubiese sido súper preciosa pero me dijo que que no que son los colores que había dudé bastante en comprarme la dorada porque la dorada estaba muy bonita pero mi color favorito es el rosa y dije me voy a arrepentir cómprate la rosa la verdad que mirad que chula si tenéis sitio para tenerla encima en algún lado toda llenita que se ven 5 lo abre no me parece súper bonito que está ya era un poco más carita no sé ahora el precio que estará pero me encantó y me pude resistir y ahora pues nada ya pensaré que voy poniendo aquí dentro si pongo dos visus de cada o no sé no sé ya ver decoraciones claro esto está claro así que nada hasta aquí es el vídeo de hoy os mando un beso y un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de muy poquito en otro adiós os mando un beso y nos vemos en el próximo adiós i